Así está el tanque de escenador de la quebrada Guarrús, ahí cae la almohada, hoy miércoles 11 de enero de 2023. Residuos por todos los lados, cayendo al río Cañaveralejo, que es el que ustedes ven en el fondo, donde está este gallinazo, el límite de la quebrada Guarrús, en el río Cañaveralejo.